Hola que onda saludos a todos espero que estén bien y ganando muchas criptomonedas ahí donde estén y bueno para eso hoy les quiero enseñar esta página simplemente en mi opinión es de las mejores y con las que podemos ganar muchos satoshis para poder alcanzar un bitcoin más rápido y la página que hoy les traigo para ustedes se llama bitgames.io la cual podemos ganar muchos satoshis de manera gratuita en la descripción les voy a dejar el enlace de registro para bitgames.io el registro es totalmente gratis ya saben aquí en su canal de king pack en breaking mula solo les vamos a traer puras formas para ganar dinero en internet totalmente gratis sin ninguna inversión es como yo les recomiendo al principio que comiencen ya que conozcan las plataformas como funcionan ya si ustedes quieren pueden invertir en ellas ok bueno en la descripción como les mencioné estará el enlace de registro de biggames.io ya que le den click básicamente los llevará al formato de registro lo llenan lo submiten y el email que ustedes registraron van a recibir ahí el email de activación o confirmación lo abren y ahí mismo les van a dar un enlace en ese email le dan click y básicamente los va a llevar a la página principal comentándoles que ya su página ha sido activada como a mí me aparece aquí en el centro cierto y prácticamente ya que se logueen con la información el usuario y contraseña que ustedes crearon bueno al conectarse la página se va a ver así y así es como funciona bitgames.io lo que van a hacer es tenemos estos tabs no acá en la derecha tenemos el balance coin balance y yo tengo en esta página se gana lo que llaman monedas según están minando monedas y prácticamente yo tengo 3550 monedas lo que equivale a 1423 satoshis de bitcoin y bueno como les mencionaba aquí podemos ganar muchísimos satoshis ok y ayudarnos a acumular esa para llegar a una bitcoin más rápido de manera de manera gratuita la primera tab aquí que tenemos la pestaña es home bueno le damos click aquí como pueden ver esta es la faucet de esta página es una de las formas que ustedes pueden ganar dinero en esta página esta solo es una ustedes pueden poner la faucet que sea cada hora que pueden meterse a reclamar o cada 10 minutos yo lo tengo cada hora ya que no me meto muy seguido cada hora intento meterme prácticamente le estaría dando de 200 a 2000 monedas y dos en una hora o 250 a 2500 monedas no y bueno si ustedes seleccionan una en 10 minutos o 60 minutos le dan aquí en 6 senos y se guarda ok como pueden ver ya que ya pasó la hora aquí me está diciendo ok ya está listo el pico vamos a minar de nuevo para que podamos ganar entre 200 a 2000 monedas por hora como yo lo tengo en una hora le van a dar aquí en click on stone to mine y pueden ver se va quitando le están dando varios clics se está quitando por fin ahí está lo que acabamos de minar y le dan el último clic ok como todos sabemos este es un captcha para que no para que compruebe que somos que no somos robots ok y ahora no estamos llenando aquí el captcha hobby horse le damos aquí return to page en sol ok me acaba de dar 350 monedas aquí arriba dice a la derecha acabas de recibir 350 monedas puedes volver a minar dentro de una hora prácticamente esa es una de las formas en lo que podemos ganar aquí arriba no se ha actualizado ahorita actualizo la página solo les quiero mencionar otra forma en la que pueden ganar aquí como pueden ver vienen estos juegos que son tipo casino no y aquí les indica que el blackjack y el baccarat no requieren ningún depósito o sea pudieran ustedes empezar a ganar y jugar etcétera con su balance y las otras pues si les requieren de un depósito no así que yo en realidad yo no utilizo esas formas ya que pues es de apostar no y siento que la casa siempre va a ganar no bueno le voy a dar aquí a home nada más para que se reinicie la mi saldo tengo 1438 en satoshi ahora tengo 1580 ok 3.900 monedas por las que acabo de cobrar y aquí dice puedes minar dentro de 59 minutos ok la otra forma que también pueden ganar si le dan aquí en earn estas si las utilizo bastante dándole en earn tenemos offer wall le damos clic en offer wall y pueden ver tenemos la pared de ptc wall prácticamente ya la han utilizado le dan en earn now les va a abrir una página con bastantes anuncios cada anuncio no estaría pagando en monedas lo cual se convierten en satoshis esta página podemos retirar ya cuando tengamos aproximadamente 100 mil no perdón ya que tengamos exactamente 100 mil monedas de juego no las monedas ahora vean tenemos 3900 digamos 4000 que son 1580 satoshis aproximadamente 1600 no entonces 4000 monedas son 1600 digamos un ejemplo bueno en este caso tendríamos que hacer la matemática lo que vale equivaliendo los 100 mil monedas que vamos a adquirir para pedir nuestro retiro a nuestras carteras y bastante es bastante prácticamente ahorita que especialmente que el bitcoin sigue subiendo ya se está abriendo aquí la ptc wall como pueden ver este solo es un anuncio no el que ponen siempre lo cerramos ok miren por este anuncio me van a dar 50 monedas por este 10 por este 10 y estos anuncios solo es el ptc wall ok vean cuántos son son bastantes voy a ver este de 50 para que puedan ver cómo funcionan los que nunca hayan hecho un ptc wall perdón veamos aquí se está abriendo básicamente nos va a dar un anuncio no y se está cargando aquí el tiempo del que tenemos que ver el anuncio este es de ad sevens una página también bastante buena no tiene que ver con bitcoins para en paypal no dólares pero es buena para ganar dinero en internet ok el captcha selecciona la imagen que está de cabeza ok en este caso es este de los ghostbusters y así acabo de acumular 50 monedas no aquí nos dicen ya podemos cerrar la página ok ya se va a quitar este anuncio de 50 monedas ahora que sigues de 10 y el de 10 y así no está toda esta lista y esta lista sólo es de ptc wall como pueden ver le damos clic aquí en esto de offers ofertas y nos abre todas las formas ok miren ptc wall viene siendo la que acabamos de hacer ahorita también tiene lo de adsense arcade games tech research todas estas son maneras que podemos generar clicks wall es igual a ptc wall es similar offertotal personally one ads todo esto básicamente podemos utilizar todas estas para también generar más dinero algunas son ofertas algunas son promociones de que tenemos que encuestas perdón que tenemos que responder etcétera de mercadotecnia y como estos anuncios como el de ptc wall todo esto podemos estar aquí todo el día ok y nos regresamos a home ya que haya pasado esa horita que yo estoy minando otra vez cobro esos satoshi y así no ustedes si lo ponen en 10 minutos también ok ya fueron ya vieron que todas estas formas como podemos ganar más bitcoin más rápido refer friends es la otra forma le dan clic aquí les va a dar su enlace para que también pueden recomendar esta página así como yo les estoy recomendando a todos los que queremos ganar dinero en internet ustedes van a seleccionar como aquí yo tengo su enlace de referido y se lo van a presentar amigos y todo etcétera que conozcan que también quieren ganar dinero en internet y como pueden ver cualquiera que se registre aquí en nuestro link podemos ganar el 10% de todas las ganadas que ganancias en monedas de juego que ellos vayan adquiriendo por vida y a la vez si también el tu amigo o familiar utiliza tu enlace para registrarse llenan más formatos de encuestas y acumulan en ganancias mil monedas en este encuentro encuestas también les dan 100 monedas ok esa es otra manera también que se puede ganar en esta página esta página prácticamente ya lleva varios años y siempre pagando ok la otra forma viene siendo aquí y ya estábamos en el offer wall refer friends para referir y la otra es también una rifa ok tiene un concurso prácticamente pueden escoger tres a la vez minando nos dan nos dan boletos como otras páginas que así funcionan te dan boletos etcétera entre más minas y acumulas boletos o puedes comprar los boletos prácticamente tú ya entras en un en el concurso ya todos y tenemos oportunidad prácticamente entre más boletos tengamos más vamos a más posibilidades tenemos de ganar el concurso no bastantes monedas y bueno el concurso de referir no si ustedes llegan a referir a muchísimas personas pues logran también ganar extra bonos por eso y bueno la otra que viene siendo aquí el headdesk por si ustedes necesitan ayuda prácticamente si tienen alguna duda o alguna pregunta que pueden dejarlo en el comentario y les ayudamos o a la vez ustedes también pueden buscarlo aquí en user guide no el guía de usuario y aquí está el tab de soporte no si necesitamos contactar a la administración prácticamente esto también es lo de los software walls que acabamos de ver lo de referir y bueno cash out como les mencionaba aquí prácticamente para el cash out necesitábamos el mínimo de 100 mil monedas como pueden ver aquí y comenta que bueno básicamente al hacer el retiro posiblemente puede tardarse exageradamente unas 12 horas a mí me ha tocado que es mucho menos en 3 5 y en realidad no estoy al pendiente o sea yo yo nada más hago mi retiro y pues vuelvo a checar ese mismo día no para ver que todo vaya bien pero si me aparece que en 3 4 horas no sé si me llegó en una hora o no pero pues yo cuando checo ya me había llegado no entonces no se les olvide esta página se llama biggames.io el enlace de registro va a estar en la descripción para que se puedan registrar totalmente gratis en la página prácticamente amigos esto sería todo por ahora espero que les haya gustado el video y que ganen muchísimas satoshis con biggames.io para que puedan acumular su bitcoin primero y ya que está subiendo pues que valga la pena no y bueno si es así amigos ayudenme con un link compartan el video perdón ayudenme con un like quise decir compartan el video cualquier duda o pregunta como les mencioné compártanla en los comentarios y si no se han registrado aún al canal básicamente ahí en el botón de suscribirse es totalmente gratis háganlo para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos amigos hasta la próxima y si no se han registrado aún así